Sinaloa de Leiva, Sinaloa, como lo ha hecho por cuarto día consecutivo, visitando los municipios más pequeños y enclavados en la zona serrana para entregar becas de transporte, el gobernador Quirino Ordaz. Coppel acudió a Sinaloa de Leiva, para otorgar 400 de estos apoyos a igual número de jóvenes estudiantes, a fin de ayudarlos en el costo de sus traslados a las escuelas. El mandatario estatal fue recibido por la presidenta municipal de Sinaloa, María Beatriz León Rubio y por el director del Instituto Sinaloense de la Juventud, Jesús Joaquín Rodríguez Astengo, para hacer la entrega. De estas 400 becas, que beneficiarán tanto a estudiantes de la cabecera municipal como de varias comunidades rurales, los jóvenes son los más beneficiados con estos programas del gobierno aseguró el gobernador. Foto Cortesia Ordaz-Coppel dijo que el propósito de este programa, es que los jóvenes no dejen sus estudios por falta de recursos económicos para el traslado a sus escuelas, y resaltó que este dinero, bien se hubiera podido destinar a otro gasto, pero decidió aplicarlo para apoyar a los estudiantes, pues como adelantó en su campaña, dijo que sería el gobernador de los jóvenes y de las mujeres. Cabe destacar que este es el cuarto día consecutivo en que el gobernador del estado se ha dedicado a recorrer los municipios serranos para la entrega de becas de transporte, pues inició el sábado en San Ignacio, el domingo en Cosalá, el lunes en Choix y ahora en Sinaloa municipio. Por otra parte, el mandatario estatal se comprometió a dar respuesta a las peticiones que le hizo la alcaldesa León Rubio, como el inicio de la ampliación del drenaje sanitario, donde se invertirán 6 millones de pesos y para ello se lanzará la licitación pública en los próximos días. La licitación, cientos de asistentes fueron testigos de la entrega de las becas de transporte. Fotocortesía de igual manera, anunció que se programará para el presupuesto del siguiente año el inicio de la construcción de la primera etapa de la carretera Llano Grande El Palotal, en reconocimiento a las gestiones de la presidenta municipal, a quien adelantó que seguirá apoyando en esta nueva etapa. La alcaldesa, a su vez, le agradeció al gobernador Quirino Ordaz Coppel estos apoyos para los jóvenes que les facilitarán el traslado a sus escuelas, en especial para los que viven en las comunidades alejadas. Señor gobernador, usted hace muchas obras en todo el estado, pero la mejor obra que puede hacer es esta precisamente, la obra humana, la obra que se hace a través de nuestros hijos porque el que reciban una beca de transporte. Les va a beneficiar mucho la presidenta municipal comentó que en correspondencia a ese esfuerzo del gobernador, el ayuntamiento de Sinaloa aportará por su parte 200 becas para que el número de beneficiados se amplíe a partir de enero. En su mensaje de bienvenida, el director del Instituto Sinaloense de la Juventud, Jesús Joaquín Rodríguez Astengo, invitó a los jóvenes a acercarse al instituto para conocer las demás convocatorias que ofrece, o bien, que ellos mismos se acerquen con sus proyectos para apoyarlos. Al evento también asistió como invitada especial la diputada local por este distrito, Ana Cecilia Moreno Romero. En esta nota, Quirino Ordazcop el Congreso del Estado de Sinaloa, Sinaloa. Gracias por ver el video.